Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Como pocas veces y sin pelos en la lengua, Lucero habla de su noviazgo con el empresario Michel Curi, con quien ya no esconde su amor. No hay nada secreto, no hay nada malo, no hay nada que esconder y estamos contentos todos. No soy muy abierta a hablar de mis cosas privadas, pero finalmente tampoco puedes vivir escondido, tienes que hacer una vida, ¿no? Sobre cómo se han acoplado sus hijos, Lucerito y José Manuel, con su nuevo galán, esto comentó. No voy a contar muchos detalles porque son más míos, pero todo bien, todo bien y además todos tenemos nuestros espacios y no tenemos ningún problema así como para convivir o no convivir. Es tanta su felicidad que la novia de América aclara si es verdad que llegará nuevamente al altar o si se animará a tener más hijos con Michel. Ni estoy en edad de tener más hijos, ni voy a tener más hijos y no, no me pienso casar. Durante mucho tiempo decían que me iba a casar y que ya estaba la exclusiva vendida y yo decía, pues ¿en dónde será eso para ir? Para no lo cuentes, Roy Ramírez, Cadena 3. Fue Gustavo Adolfo Infante, suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos. Empieza ahora mismo dándole clic a estos videos.